¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la jama de Silvia. Sé que me había perdido, estaba viajando, pero ya estoy aquí de regreso. Hoy día voy a hacer algo súper delicioso, como son unas patitas de res guisadas al muy estilo la jama de Silvia. Acompáñenme en con los ingredientes. Miren aquí tengo las patas de res ya lavaditas con sal y limón listas. Tengo aquí cebolla roja, pimiento verde, o sea los pimientos es opcional si ustedes le quieren poner de colores y tomate. Aquí tengo cilantro y cebollín. Como no tengo el achiote líquido le voy a poner un sobrecito de achiote con aceite. Aquí tengo orégano, comino, pimienta, un poco de páprica, comino y esto es opcional, sino que últimamente mi niño está comiendo el curry, sal y ajo. Y esos son todos los ingredientes para hacer estas deliciosas patas de res guisadas al muy estilo la jama de Silvia. Bueno voy aquí a meter la pata con solo con agua, la voy a poner en mi olla de presión por 45 minutos. Si ustedes no tienen olla de presión aproximadamente en la cocina lo ponen por dos horas. Ustedes están viendo cuando ya estén blanditas. Este es el primer paso, solamente las patas en agua, 45 minutos en la olla de presión y listo. Ahora sí la voy a tapar para ponerle los 45 minutos. Bueno en un sartén o en una olla súper caliente voy a poner aquí unas dos cucharadas de aceite, el aceite de su preferencia. ¿Por qué? Porque no tengo achiote. Bueno aquí voy a poner el achiote en polvo y voy a poner aquí todos los tomates, los pimientos, la cebolla a sofreír por espacio de unos 4 minutos. En el refrito que estoy haciendo le voy a poner el ajo. ¿Sí? Unos 3 dientes de ajo. Vamos a poner sal al gusto. Siempre mido con la mano. Un poco de comino. Vamos a ponerle, ya saben que esto es opcional pero es súper rico el curry. Vamos a ponerle páprica, orégano, comino, pimienta y así 4 minutos mientras estamos cocinando nuestra pata. Bueno aquí ya pasaron 45 minutos, dejé 10 minutos para poder abrir la olla de presión. Vamos aquí está, vamos a abrirlo. Miren, está aquí, listo. Está súper suave nuestra pata. Ahora vamos a seguir con la preparación. Voy aquí, miren, volví a calentar el refrito que tengo aquí listo y voy a poner las presitas de aquí. Vamos a poner eso poco a poco y le vamos a poner un poco de líquido del caldito que sobró. ¿Sí? Por unos 10 minutos que se cocine, mientras tanto vamos a poner un poco de cebollín y cilantro durante la cocción. Vamos a poner aquí todas las presas. Más líquido, 10 minutos y ya les muestro cómo queda este delicioso guisado de patas de res. La jama de Silvia está lista. Miren, las deliciosas patitas de res las acompañé con un arrocito blanco. Si ustedes quieren, le pueden acompañar unos tostones, patacones, unos maduros fritos o aguacate, pero así, solamente con arroz es delicioso. Tienen que animarse a preparar estas deliciosas patas de res guisadas al muy estilo la jama de Silvia. Qué gusto haber compartido una vez más con ustedes. No se olviden de suscribirse en mi canal y activar la campana para que reciban las notificaciones cuando suba un nuevo video. Estoy en Instagram y en Facebook como la jama de Silvia. Que tengan una hermosa y bendecida semana. Los quiero mucho.